Yo quiero ofrecer un comentario de que si esto se aprueba, el involucramiento al señor Brown lleva a un impacto financiero que es demostrable para el consejo. Yo creo que se debe esperar una investigación ética en el futuro en algún punto. Además, parece que hay un patrón de prácticas cuestionables en este gobierno e incluso en el departamento de planeación. Espero que más información salga a la luz, incluso durante las elecciones y más allá. Y por último, me gustaría agradecer a la concejala Williams por asistir a la reunión de la de la a la reunión de Durham Tupac y necesitamos debatirlo. Definitivamente necesitamos desglosarlo, necesitamos tomar lo que funciona para nosotros y negar el resto. Esto es un cambio de su posición el 20 de marzo en el que estaba entre tres concejales que estaban exigiendo que se exige por voto popular. Y espero que usted siga con su palabra esta noche. La consistencia y la credibilidad son dos cualidades importantes que el público busca para cuando un candidato deja su marca en una oficina pública, especialmente una tan alta como la que es la alcaldesa. Muchas gracias. Gracias, señor. Señora Green. Buenas noches al señor Anil y miembros del Dias. Mi nombre es Vanity Green y yo soy la presidenta del Consejo de Vecinos de Durham. Como todos ustedes saben, pudimos reunirnos con los proponentes para hablar acerca de algunas de nuestras preocupaciones acerca de Scott. Yo voy a saltarme su apellido. Lo voy a llamar Bo. Había seis cosas que lo que considero, pero lo que no mencionaron es que teníamos una lista de 22 asuntos que queríamos que se produciera al respecto y las seis cosas más fáciles hicieron compromisos con ellas. Pero y el resto. El programa, por ejemplo, quedó en el aire. Este programa está. Esa vez era un vehículo para invitar a la vivienda accesible en Durham y realmente no ha sido así. No sigue los lineamientos federales para lo que representa el la vivienda accesible en términos federales. Como ya se mencionó. Simplemente ellos construyen casas para venderlas a valor de mercado o para rentarlas. Eso no es lo que es vivienda accesible en Durham. Me gustaría decir, porque nosotros siempre pensamos sobre la vivienda asequible en términos muy estrechos. Definitivamente la vivienda está disponible para todas las personas de cualquier tipo de ingresos, cualquier nivel de ingresos. Necesita consideración también cualquiera. El consejo vecinal de Durham permanece en su posición original de pedirles que no voten para aprobarlo. Porque si bien es bueno para los constructores y desarrolladores, no es bueno para la ciudad de Durham. Gracias. Gracias. Perdón, por favor, no puedo ver, no puedo ver el reloj. Gracias. 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 Ahora vamos a escuchar del señor Wackstaff, pero antes, el señor Asali y el señor Anthony, tenemos 25 o 30 tarjetas. Queremos asegurarnos de darles el mismo tiempo. Entonces voy a pausar después del señor Wackstaff. En esos 15 minutos ustedes pueden decidir cómo utilizarlos primero y cómo utilizarlos. Luego, usted podrá responder todos los comentarios para que podamos mantener seguimiento al tiempo. Señor Wackstaff y señor Tolland, usted sigue y tiene 15 minutos, parece. Es decir. Es decir. Le gustaría saber que iba a decir. Esto chau es. Buenas, buenas noches, redama alcaldesa y consejeros. Yo viendo en oposición de SCAD y sé que han dicho muchas cosas, incluyendo todo lo que dijo Lee Williams. Ha dicho muchas cosas hoy y también en Twitter. Una de las cosas que ha dicho y hablando a estas personas que no nos han educado acerca de SCAD y cómo va a afectar a la comunidad. Necesitan ir a Twitter y ver todo, todo lo que está escrito y él es el que tiene este sentido común. Así que me preocupa esto porque parece que tienen mucho que decir acerca de esta comunidad y quién viene aquí, quién habla, pero no tenemos 300,000 personas que pueden venir a caber aquí y siempre dan estos sermones de que estas personas no hablan por esas 300,000. Creo que aquí hay miembros en la comunidad que sí hablan por los 300,000 personas por los miembros de Durham y no queremos SCAD. Y voy a decir lo que dije públicamente y en todas mis redes sociales, que yo creo, la señora Wagstaff, yo creo, y que no hay ninguna corte en Durham que vaya a permitir que me demanden por decir lo que pienso y que no apruebo. Scott, creo que tenemos oficiales electos aquí que han prometido ciertas cosas cuando estuvieron para ser electos. Y ahora las mismas personas que fueron elegidas están ignorando a las personas que los pusieron en ese puesto. Todo este proceso han dicho que han votado. Eso no es cierto. Y ustedes, Julián y Javier, han sido el pastor que nos ha ayudado. Y han dicho alguien, han dicho que las personas de SCAD tienen cuatro votos y creo, pero creo que si votan como a favor, esta ciudad tiene muchos votos y los va a sacar de su puesto. Así que es importante que recuerden eso. Mr. Toler tiene Queremos asegurarnos que todos tengan el tiempo es suficiente para que hablen. Por favor, diga su nombre. Solo necesito yo dos minutos. Mi nombre es Steve Toler. El proceso público de esta enmienda, que todo lo que ha pasado ha sido muy significante, muy importante. Cientos de ciudadanos han participado, más de 100 juntas, más que cualquier enmienda en Durham. Y todos estos referendos a través del condado, 28 ciudadanos fueron parte de esta enmienda. Estos aplicantes están listos de ser escuchados desde diciembre de 2020. La preocupación que yo tengo como ciudadano es que ni el Departamento de Planeación, ni las propuestas, no he escuchado ningún comentarios específicos. Y en segundo lugar, es muy decepcionante los comentarios públicos, este ataque al carácter de la persona. Y esto va y sigue, sigue. Y lo triste de esto es que todos han experimentado esto de forma personal. Ese comportamiento tan pobre, tan lamentable, frecuentemente de las mismas personas. Y una cosa más que quiero decir, desde un punto de vista de una persona de negocios, como una persona de negocios, dependemos en honestidad y confianza. Y tenemos solo una oportunidad para decir la verdad. Y nuestras acciones tienen consecuencias y impactan a las personas, la vida de otras personas. Gracias por su apoyo, me parece tremenda, y por su apoyo a la ciudad de Durham, a pesar de los retos que han surgido. Gracias. Mr. John. W-A-R-A. Mr. John. El señor John. Y después el señor Anthony. Y van a tener el tiempo que sigue. Van a poder regresar. No tengo, no necesito mucho tiempo. Muchas gracias. Tómese su tiempo. Muchas gracias por su servicio. Y yo soy John Sorrow. Soy un arquitecto en la ciudad de Durham. He sido alguien que invierte en Downtown Durham, también en Chapel Hill, hace 20 años, cuando era prácticamente una ciudad abandonada en esa época. He trabajado como el arquitecto para Golden Belt, que fue un proyecto de tres a cuatro años, que creo que terminó muy bien, y recientemente he estado involucrado en revitalizar, renovar los edificios en South Driver Street. Empezamos con eso, porque eran edificios clásicos e históricos, y para mí eran la cultura, y eran importante para ese vecindario. Hemos también tenido residentes en esos edificios, también personas de color, que son personas muy entrepreneurs, que les gusta empezar negocios. También han abierto lugares de barbecue, una cervecería también en CCC, también están ahí, están rentando. Podemos ver que el vecindario está vivo, está regresando. ¿Y por qué digo esto? Porque puedo ver que esta enmienda puede beneficiar a este vecindario, y lo que no puede permitir, lo que podemos hacer con esa enmienda, mezclar las residencias con los negocios. Y no van a ser apartamentos de cinco pisos, como los que vemos en el centro. No funcionan de esa manera. Ese vecindario va a ser más edificios de dos o tres pisos, y mucho más un vecindario mixto que se pueda caminar. Y creo que ser construido desde el principio, desde el inicio, con personas de ese vecindario, ha sido muy, muy gratificante para mí. Ha sido lo más gratificante para mí. Y creo que esta enmienda, hay muchos aspectos que funcionarían a favor para nosotros en este vecindario para transformarlo. Si no, seguimos con lotes vacíos en el vecindario. Y no sabemos cómo va a ser el futuro, pero sí puedo saber que estas herramientas, con esta enmienda, nos puede ayudar a transformar este lugar, y transformar este vecindario en un centro urbano, donde también se pueda caminar con mucha vibra, empezando a construirlo desde el principio, desde el inicio, con personas de ahí. A mí me encantaría ver esto, y me encantaría hacerlo, me encantaría verlo. Y si nos pueden ayudar a hacerlo, sería genial. Muchas gracias. Señor Jim Anthony. Me gustaría que Bob Chapman se uniera conmigo. Yo soy un aplicante para esta enmienda. Me parte el corazón que tan dividido nos ha hecho esto en la comunidad, nos ha dividido. Bob y yo hemos estado trabajando, en mi caso, hace 30 años ya, y Bob 50, y nunca hemos hecho nada que no ha sido para beneficio de la comunidad. No creo que nadie que sepa, alguien que haya visto nuestros proyectos, nadie pensaría que este proyecto fue un error, o le hemos hecho daño a la comunidad. Así que nos lastima, y nos duele escuchar esta conversación que está generando la enmienda. Durham se merece una buena conversación. Yo estaba muy agradecido con 12 cuando nos unimos con un grupo para discutir lo que incluía este documento, y fue un diálogo genial. Así que hemos tenido más conversaciones con el departamento de planeación y cómo pueden ayudarnos y lo que no están listos para apoyar o aprobar. Esas cosas son exactamente lo que escucharían de esta comunidad. Así que me gustaría formalmente pedir una continuación para esta audiencia, porque hay cosas que queremos cambiar de este documento para que podamos seguir teniendo este diálogo con la comunidad para los que se sienten excluidos con este proceso. No queremos hacerlos enteras y queremos hablar de eso. Todavía no sabemos qué son las cosas de las que no están de acuerdo. Como una conversación reciente que hemos escuchado, pero cosas como eliminación de sitios de parking, es controversial y nos gustaría escuchar de esto. Raleigh estaba listo para esto, pero parece que Durham no. Hemos tenido discusiones de cómo medir la altura de los edificios. Necesitamos eliminar la confusión acerca de esto y mencionar el hecho de que han mencionado que a lo mejor no están, son fans, les encanta esta enmienda de PATH, pero es para una vivienda asequible. No tienen los términos a lo mejor todos de forma correcta, así que me gustaría poder pedir una continuación de 90 días de esta audiencia pública y votar hasta que hemos tenido una oportunidad para poder escuchar y tener más conversaciones. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas antes de que me siente? confirme con nuestro abogado, por favor. Así que vamos a discutirlo como consejo. Me gustaría ofrecer mi opinión acerca de esto. Muchas gracias, señor Anthony, para venir aquí el día de hoy. Esto ha generado una enorme cantidad de interés público, lo cual nos gusta porque Durham tiene ciudadanos que se involucran mucho y también las personas que están en el Internet. Pero también creo que no hemos llegado a fondo de esto. Han tenido un plan. Sé que quieren considerar un plan comprensivo el 31 de agosto. me gustaría ofrecer a mis colegas la formación de una fuerza táctica porque tenemos instituciones que nos pueden ofrecer algunas visiones objetivas acerca de este proceso. por ejemplo el gobierno de Institute Government de Chapel Hill también Duke University también tienen programas para programas de desarrollo y nos pueden brindar cierta objetividad y creo que no hay una voz objetiva o quién es la comunidad y también tienes a los aplicantes así que necesitamos una voz objetiva que los dos lados podamos escuchar así que vamos a ser un equipo de fuerza no queremos apresurar esto no hay prisa algo que es tan importante para muchas personas y especialmente por qué no utilizar los recursos que tenemos a la mano y sobre todo nuestras universidades locales mi sugerencia es que consideremos la formación de esta fuerza táctica con todas estas voces objetivas y también con los aplicantes y los miembros de la comunidad que nos podamos sentar todos juntos y hablar de esto tener esta discusión no todo mundo va a leer el documento y no todo mundo lo puede entender y una cosa es leerlo y otra cosa es leerlo con entendimiento y creo que es importante que hablemos en un lenguaje que todo mundo pueda entender pero que pongamos este documento en un contexto que un ciudadano cualquiera que no es un abogado que no es un constructor pueda entender y pueda articularlo y digerirlo así que esta es mi sugerencia no sé que les van a dar 90 días en este momento pero sí creo que necesitamos poner una voz objetiva en este espacio consejero freeman muchas gracias creo que eso es una idea maravillosa me gustaría que también hay un aspecto de monetario también que la comunidad no va a entender de cierta forma y creo que la comunidad a lo mejor no puede entender esto de forma tan clara quiero que los expertos en la comunidad también la comunidad también debe tener una voz esencial y clave en esto y no hablo de la raza pero normalmente se sienten excluidos por el nivel socioeconómica y quiero que sean escuchados no sé si eso es quiero que creo y quiero que estas personas sean involucradas y quiero que es una forma maravillosa de empezar este diálogo qué pasa si qué pasa si con estos cambios o con todos estos escenarios con estas enmiendas y qué pasaría y cómo podríamos hacer esas viviendas asequibles aquí en Durham muchas gracias eso es todo consejera Johnson muchas gracias madame alcadeza yo voy a apoyar esta moción para 90 días más para que ellos puedan seguir este diálogo con la comunidad y hacer esta propuesta y mejorarla también me gustaría resaltar el trabajo de nuestro departamento de planeación es un cuerpo muy importante neutral y con mucha experiencia y que ha trabajado en muchas propuestas y lo ha evaluado esta propuesta y ha hecho un análisis exhaustivo de esta propuesta y analizado si esta propuesta debería de pasar o no pasar así que sería valioso para nosotros ver este análisis y podemos ver que muchas de las previsiones están siendo propuestas para continuar por el plan de por el departamento de planeación han corregido también estos errores y tienen aquí y han creado adicionales oportunidades también y puede crear diferentes oportunidades para las personas que no tienen ahora y creo que esto puede ser ayudar a que sea un mejor entendimiento hablando también del tamaño de los edificios de las medidas de los edificios cómo se mide el edificio de qué parte a qué parte entonces creo que muchas cosas se han mal interpretado a través de buena fe y mala fe y creo que esa mala información o esa desinformación se ha corrido en la comunidad y y creo que cuando ves la propuesta hay muchas cosas que no se reflejan de cierta de cierta forma hay muchas cosas en las propuestas que este este que el departamento de planeación no apoya y dice que no debemos de continuar también me preocupa cómo vamos a seguir este este plan para vivienda acces asequible cómo lo vamos a hacer también me gustaría poner esta pieza del ropa en cabeza y ver cómo lo vamos a poder hacer para que sea asequible pero en mi opinión la mayoría de el staff recomendó cambios en esta propuesta y me siento cómoda haciendo esta estos dándoles estos 90 días pero si no creo que necesitamos todo está este staff de forma objetiva a lo mejor si para el de vivienda asequible y también debemos de considerar los cambios técnicos y debemos de después de estos 90 días volver a abrir la discusión y ver que vamos a cambiar y después vamos a pedirle a nuestro director de planeación si puede hablar también pues vamos a solicitar si puede haber una conversación del consejo para una continuación vamos a terminar primero lo del dayas y luego el personal municipal para de todos ustedes para saber qué piensan ustedes de la propuesta simplemente estoy tratando de mantenerlo ordenado en mi cabeza no estoy queriendo saltarme el conducto regular bueno yo voy a ser muy breve mi recomendación es que yo sí estoy bueno yo sí estoy de acuerdo con su recomendación para la fuerza de tareas pero también estoy de acuerdo con lo que han solicitado muchos residentes si es que se posponga este voto hasta que no hayamos revisado el plan comprensivo esa revisión del plan comprensivo también va a suponer cambios a la yudio entonces yo preferiría que todos nosotros lo posterguemos incluso hasta después de que se adopte el plan y que los nuevos cambios entren en vigencia con el yudio yo preferiría de nuevo si tenemos que avanzar digamos con la fuerza de tareas pero si tenemos la opción de no avanzar me gustaría escuchar a los residentes y lo que han pedido y es esperar hasta que el plan comprensivo lo mencione este tema e incluso podríamos tener que esperar a uno para que vote eso es lo que me gustaría ver gracias Michelle buenas noches alcalde alcaldesa miembros del consejo el personal ciertamente puede acomodar una continuación de 90 días si quiero compartir más información acerca del cronograma para toda una registra de la yudio si todo esto pasara a mayores instancias o se alargara más de esos 90 días comenzaría a competir con el trabajo que estamos haciendo para poder sumbrar toda la ordenanza tenemos también trabajo de consultoría que necesitan nuestra atención en este momento y estamos en el proceso de contratar un consultor de interacción para específicamente poder traer a toda nuestra comunidad en una conversación y que de eso resulte toda una reescritura una redacción que les enorgullezca sería un poquito diferente como hicimos el plan de interacción original en términos de fuerzas de tareas y su involucramiento con temas más significativos esos temas significativos ahora pasarían a una escala mayor gracias al esfuerzo de reescritura de los estatutos de interacción quería saberle simplemente hacerle saber mi preocupación me preocupa que este asunto podría competir con la reescritura del UDO gracias algún comentario gracias señora alcaldesa buenas noches también quiero agradecer el punto yo no tengo con los 90 días y señora alcaldesa si usted cree que la falta de tareas sería algo bueno yo ciertamente no me opongo sí quiero decir que para mí esta enmienda al texto no es tan única ni tan exótica como algunos de ustedes la han hecho también quiero mencionar que esta es la tercera vez esta noche esta es la tercera vez que un residente en particular ha gestionado abiertamente la inteligencia la compresión de este consejo que es en su mayoría afrodescendiente y ha escuchado a este residente en otras instancias hablando con ordenanzas de otras razas y no lo ha hecho muchos de los que estamos aquí hemos votado en estas enmiendas de textos durante años leemos los documentos hacemos la tarea y venimos y ahí emitimos los votos hemos leído los documentos varias veces tenemos en nuestro acceso un departamento de planeación que es la envidia de su premio alabado y se le admira en otras instancias del país y no me crean a mí búsquenlo en Google el departamento de planeación es el mejor de su naturaleza y nadie se los regaló trabajan todos los días por esta ciudad entonces me gustaría aunar a estas palabras una felicitación para ellos la manera en la que han redactado este documento el trabajo que han hecho para esglosarlo también pero como ya lo dije anteriormente si ustedes piensan más tiempo por supuesto yo estoy de acuerdo con darle más tiempo pero yo también quiero decir algo que se debe decir yo he literalmente hablado con personas quizás miles sobre este caso y es muy claro para mí quién ha leído el documento y quién no es obvio que si hemos leído son algunas listas algunos puntos de list preempacados y prefabricados hay personas que no quieren que sus vecindarios tengan cambios de ningún tipo quien se las ha arreglado para enlistar algunas voces prominentes en nuestra ciudad para que hagan su trabajo a nombre de ellos los desarrolladores por otro lado necesitan hacerse preguntas por supuesto pero yo sí quiero decir que mi voto no se basará yo no puedo gobernar con base en las caricaturizaciones de profesiones enteras o que todos los desarrolladores son malos todos los abogados son malos todas las personas que quieren una alternativa a la policía son malos no puedo no podemos gobernar con caricaturas y especialmente cuando se arrojan ataques personales entonces me gustaría un debate que sea de sustancia que tenga más más acuerdos en común más que calor o violencia entonces esto ha estado sucediendo durante ya varios años esto no es nuevo y yo también quiero rechazar fuertemente atar la decisión de un uso de tierras a una elección o a la enmienda del título de uso de tierras es que ahí ustedes están jugando con cosas muy peligrosas que no tienen nada que ver cuando el presidente Obama quería nombrar a Mary Garland con mucho tiempo que le quedaba en su administración se escuchaban las personas que decía ah bueno tenemos que tener una elección primero entonces nos quedan cinco o seis meses en este consejo algo más que debemos hacer hasta el siguiente consejo tenemos un trabajo que hacer y a nosotros nos eligió la gente para hacer nuestro trabajo y me gustaría recordarle a unar las decisiones de uso de tierras y zonificación a maquinaciones electorales es problemático es problemático tenemos un trabajo por hacer y para que ellos y lo que es muy interesante para mí es que para aquellos que dicen que no lo entienden como saben ustedes entonces que un nuevo con o entienden el documento o no entienden para que necesitan el otro consejo ahora si ustedes quieren otro consejo municipal para las cosas que no entienden la implicación es que realmente lo entienden y quieren consultar al consejo para lograr un mejor resultado quizás este no es el consejo que les vaya a dar un resultado que entenderlo entonces no entiendo cómo no entender este documento tiene que ver con un consejo en particular bueno para mí los 90 días está bien señora alcaldesa no me pongo la fuerza de tarea tampoco pero yo pero mencionar que hay fuerza en operación en esta ciudad que han reclutado personas con puntos de lista con encabezados preempacados que ni siquiera se acercan a los contenidos reales de este documento algunos si los han leído otros no entonces por supuesto vamos a tener los 90 días del debate y busco también con ansias el trabajo que va a hacer la fuerza de tareas muchas gracias gracias señor alcalde protémico caballero tiene usted comentarios sí claro que sí no me opongo a los 90 días de postergación que aprecio el análisis tan detallado del personal municipal encontré que el documento era muy fácil de leer y el resultado con la guía contenía cosas que yo pensaba que esta sería una buena idea que el UDI y lo reescribiera esta sería una oportunidad para medir el NOA ya sea que sea un éxito o si es algo que deberíamos hacer o no básicamente esto nos da un tiempo para poder hacer muchos pilotos y también es una oportunidad para tener incendios que se produzcan incendios figurativos si algunos dan los resultados esperados los 90 días me parecen muy bien gracias director Young por decir muy claramente que la fuerza de tarea o el análisis más profundo de este tema ya va a tener que ver con lo cual estamos planeando yo creo que esto es un ejemplo claro de que tan desesperadamente necesitamos la redacción de una UDO o reescribir en la UDO al final del día todo el mundo en este recinto opera en lo que respecta a la vivienda opera en el mercado hay muchas cosas que podemos hacer que no tenemos la autoridad para hacer que limitaría ingresos las viviendas incluyendo de hecho creo habría una reacción muy interesante si tuviéramos el poder que no tenemos que pudiéramos controlar cuántas utilidades obtienes cuando vendes tu casa controlamos eso las personas venden sus hogares les ganan dinero y eso incrementa el costo de vivienda en Durham y eso no es un espacio que le compete a la planeación no tenemos ninguna autoridad pero creo que muchas personas en este recinto opinarían diferente si nosotros entráramos a regular cuánto dinero puedes ganar tú como individuo después de vender tu casa o tu tierra a mí eso me parece interesante de alguna manera igual estoy conforme con la espera de 90 días y espero con la sesión continuar esta conversación de nuevo quiero agradecerle al personal municipal porque todo este proyecto ha sido monumental esto es algo que las personas han tenido lo creo que han habido muchas reuniones comunitarias estoy muy segura que ANC tuvo reuniones el verano pasado en torno a estas yo creo que han habido oportunidades simplemente no les gusta y está bien no hay nada de malo con que no les guste algo me parece que lo que sí tiene de malo es la información y esparcirla simplemente porque no les gusta algo y está bien que no les guste algo está bien pero necesitamos una representación más fiel de lo que realmente es el documento y de qué estamos hablando en realidad y de lo que están pidiendo las personas muchas gracias quiero saber si vamos a volver al comentario público solamente eso vamos a volver al comentario público pues tenemos una moción en este momento concejal Williams gracias bueno primero tengo una pregunta para el personal municipal pregunta rápida cerca de 120 algo más de 120 temas en la agenda para este tema en general en particular y cuántos de ellos aprobaron los aprobaron sobre departamento no me los carlos pero la mayoría bueno recuerda que muchos de esos temas son cambios pequeños simplemente por cuestiones de consistencia no es contenido nuevo y diferente la mayoría de esos cambios son consistencia solamente por eso se lee mucho el personal recomienda el personal recomienda el personal recomienda porque es para el mismo concepto gracias me voy a unir a mis colegas cuando dicen que a mí me parece que está bien la postergación de 90 días hay muchas cosas que están andando mal con este proceso y ni siquiera hemos llegado al meullo del asunto yo quiero ser muy claro al respecto porque es que es muy fácil ser representado incorrentemente como irrespetuoso o que me falta compasión y yo sé que todo este asunto es muy complejo puede llegar a producir mucho temor pero en qué punto tratamos de reconstruir la confianza pública parece que ese ese es el papel que tiene que jugar la interacción cívica la interacción con la comunidad todo el mundo tiene el derecho a decir y hacer lo que quieran esto es los Estados Unidos la primera enmienda les otorgan ese derecho pero no se puede considerar grosero y respetuoso o engañoso cuando uno denuncia información falsa o a alguien que está intencionadamente tratando de engañar a las personas yo no tengo ningún problema personalmente y profesionalmente no tengo ningún problema con que las personas estén de acuerdo con este consejo pero sus desacuerdos tienen que estar basados en el hecho yo todavía el por qué por qué apoyamos o por qué no apoyamos como ya lo mencioné anteriormente han habido varios organizadores excelentes que se han movilizado alrededor de temas que quieran proteger del consejo municipal y eso está bien pero al mismo tiempo de algunas personas que han estado en contra de este asunto a mí todavía no me han llamado todavía no he recibido sus llamadas y quiero hablar con ustedes porque yo hice lo que yo debía hacer y era analizar y leer este documento para que podamos tener una conversación honesta pero no hemos tenido conversaciones honestas a nivel comunitario ese es el problema tenemos que hacerlo realmente que sí ese documento fue postergado anteriormente fue postergado en la comisión de planeación y de hecho perdió la votación en un empate se postergó cuando llegó al consejo de hecho aprobaron el JCCPC por encima de este documento yo no tengo ningún problema con el contenido de este documento porque eso era lo que yo quería hablar esta noche el contenido como tal pero no hemos llegado a ello porque el proceso ha sido interrumpido y con eso sí tengo un problema tenemos que ser honestos con nosotros mismos tenemos que poder dialogar incluso cuando el tema de conversar es difícil si el proceso siempre va a ser el de atacar pues no vamos a poder gobernar no vamos a poder gobernar ustedes están en ese recinto esta noche y ustedes están a favor o contra eso está bien pensé que eso habíamos vendido este recinto esta noche pero ha costado mucho llegar hasta este punto con este documento y lo tenemos que postergar otra vez al solicitante si eso es lo que usted quiere hacer está bien a mí me incomoda porque yo ya estoy listo para hablar del contenido de ese documento si vamos a tener una fuerza de tarea espero que sea de personas en áreas en las que haya tenido presente doctor y que profesionales hayan dicho que necesita más trabajo espero que nos podamos enfocar en eso de verdad pero espero también que todo el mundo en este recinto lea este documento a profundidad que les surjan preguntas y que hablemos al respecto porque yo estoy casi seguro que la mayoría de cosas que ustedes encuentran frustrantes ustedes se dan cuenta que esas cosas que son frustrantes se figuran en y algunos de ustedes que están emocionados de este documento que incluso lo podrían leer y pensar un momento un momento como así por eso estamos emocionados a veces muy pequeños espero que podamos volver al tiempo con esto espero que podamos volver a reconstruir la confianza pública y espero que podamos ser capaces de poder dar testimonio verdadero de las personas y no es por decir calumnias para eso es que tenemos este proceso para que ustedes también se ven involucrados así de simple yo no voy a hablar de quien pero si les invito a tener una conversación honesta directamente incluso conmigo quieren hablar conmigo estoy absolutamente abierto a tener esa conversación y les juro que les estoy diciendo la verdad hablen conmigo es una invitación honesta pero por favor no vengan a esa conversación sin fuentes y a decir mentiras gracias gracias colegas ya la procedimiento es la cuestión de si aprobamos o si permitimos la postergación o no de los 90 días yo todavía sostengo la opinión de que una de las maneras en las que podemos construir la confianza pública que se ha roto en este proceso y a veces así es como luce la democracia puede llegar a ser complicada y desordenada he escuchado que muchas personas les interesa lo suficiente cómo es que va a manifestarse nuestro municipio esta noche vamos a manifestar la ciudad eso es lo bueno eso es algo muy bueno parece a mí para Durham eso sí tenemos que reconstruir la confianza pública y esto solo sucederá asegurándonos de que haya objetividad en este proceso me parece a mí que eso es lo que le ha faltado a la gente han escuchado algunos después de haber escuchado me di cuenta que las personas han perdido su fe el departamento de planeación y algunos en algunos de nosotros aquí en todos nosotros en algún punto hemos perdido apoyo de ustedes hemos perdido la confianza de algunos de ustedes en el proceso de solicitud han habido muchas cosas que suceden entonces yo creo que necesitamos tener algún tipo de guía que sucede en ese periodo de 90 días porque eso fue lo que tuvimos la última vez gracias a que tuvimos el diálogo público fue que pudimos hacer avanzar este documento a otras instancias y miren dónde estamos ahora señor Antony ¿qué haría ese periodo de 90 días? cuéntenle a la comunidad que lograrías apostar canción de 90 días porque las personas tienen respuestas quieren sentir que son parte del proceso hay un recinto lleno de personas aquí en internet también que les preocupa y quieren estar involucrados entonces 90 días simplemente por esperar 90 días o qué es lo que sucedería mi sugerencia es que la fuerza de tareas no tiene que ser formal pero que las voces más objetivamente profesionales en ese espacio escuchen para poder reconstruir el apoyo comunitario y que pueda comenzar a inventar algunos de los puentes que se han derrumbado como resultado entonces dénos una idea ¿qué está pensando usted para la continuación de 90 días? Sí muchas gracias muchas gracias alcaldesa voy a regresar al comentario de de Jillian que comentó este este grupo que dice de expertos creo que va a ser de mucho uso y de muy de muy valioso y también este que se involucre en el público y va a ser un facilitador para para tener una tercera parte neutral para este tipo de tema tan con controversia vamos a tener este diálogo pero la gran mayoría de esto y es muy aburrido leerlo los que han los que lo han leído porque está están haciendo estas correcciones técnicas esto es lo que me gustaría ver en esos 90 días esto que el departamento de planación puede puede apoyar y el público también puede apoyar entonces eso es lo que yo quiero así que 90 días es el noviembre 20 puedo preguntarle si puedo tener cinco voluntarios del público que estén de acuerdo en sentarse con usted para que pueda ayudarlos a desarrollar lo que pasa en estos 90 días van a regresar con algún plan para la siguiente reunión y que van a hacer durante los siguientes 90 días los primeros cinco la audiencia que quieran participar por favor levanten la mano y pónganse de pie necesito cinco voluntarios de la audiencia por favor solo una pregunta señora Shane si la señora Chávez ese es el gerente municipal y va a contestar su pregunta veo seis o siete así que muy bien si estas personas que están dispuestos si pueden dar su información a nuestra secretaria y después lo vamos a pasar al señor Anthony y si todos puedan regresar y tener una guía de lo que van a hacer en estos 90 días y estas personas dicen que están dispuestas a sentarse en la mesa sé que el señor Chávez va a querer sentarse también con ustedes así que por favor dé su información a la secretaria y vamos a también pasarlo esa información si madame alcaldesa quería saber si están a favor o en contra quiero saber si estas personas están a favor o en contra pero sé que son muchas personas quiero darles un un número de cuántos de cuántas personas hay en cada lado quería saber alcaldesa si quería saber si es posible que las personas se están se están apuntando para sentarse y tener ese diálogo me gustaría que me dijeran de qué vecindarios son para que podamos tener una diversidad de vecindarios también se puede incluir esa información que le den a la madame secretaria voy a pedir que todas las personas que se van a ver también cuántas personas están en contra y a favor lo que estoy proponiendo es tener a los voluntarios si pido que indiquen si están a favor o en contra creo que la mayoría están en contra pero creo que podemos encontrar un balance y que me gustaría que existiera un balance por favor asegúrense que hay un balance el gerente de la ciudad creo que tenía una pregunta si la ciudad y la planeación ha usado sus recursos y ha sido constante sus recomendaciones y servimos a la comunidad así que cuando nos preguntan que traigamos a personas expertas en cualquier tema hacemos un esfuerzo para traer a personas expertas hemos pedido el tiempo y el tema que sean disponibles que estén disponibles para nosotros para que podamos ser eficientes yo voy a preguntar al consejo si podemos darle un sí a esa continuidad de 90 días necesitamos votar de forma formal así que señor Anthony por favor si se puede asegurar que hay un balance en los voluntarios y podemos si podemos ayudar a traer más expertos como las universidades para también tener puede ser algunos estudiantes también para tener estas voces objetivas vamos a pedirles que regresen en dos semanas a partir de hoy para que nos den una visión general de qué va a pasar en estos 90 días a qué vamos a poder ver en noviembre 20 dos semanas el día de hoy va a ser queremos que vengan es qué sesión es más fácil para asistir para ustedes la sesión de trabajo o la sesión del consejo municipal probablemente el consejo municipal creo que sí para maximizar la participación del público creo que me parece que es mejor el consejo la junta del consejo municipal dos semanas a partir de ahora del día de hoy es el el 18 de septiembre yo no voy a estar aquí ese día perdón el septiembre 8 si pueden venir septiembre 8 con este plan de cómo se ve este plan y ya con esta discusión con la comunidad creo que podemos tener un gran diálogo y tener un voto el proceso como entiendo desde un abogado tenemos una moción desde el aplicante que tenemos que considerar antes de avanzar eso es lo que eso es lo que hemos tomado y están estamos todos de acuerdo que una continuación de 90 días está bien yo ya les he pedido a los voluntarios pero también los demás se pueden unir y pues están están aquí en esta conversación pero lo que queremos es el plan y como participan ustedes ya es es como ustedes quieran pero quiero saber y quiero hablar en dos semanas con este grupo de personas y saber cuál va a ser este qué va a pasar en estos 90 días 90 días esta moción es aceptada los vamos a ver aquí y nos van a dar esa guía de ese plan en el 8 de septiembre habiendo dicho esto hay otros temas que necesitan de nuestra atención el día de hoy tenemos un tema que tenemos que votar esta noche que es el ítem número 16 una moción para el ítem número 16 en la audiencia no la puedo escuchar con su máscara con su mascarilla y voy a necesitar que vengan al podio para que las personas en la audiencia la puedan escuchar también así que permítame permítame primero terminar con esto voy a hablar de esta moción primero una moción para el ítem 16 acción de codena para obtener dos servidumbres en cuatro mil la falla para el proyecto de mejora de la carretera st 264 faiet bill si madame secretaria si puede por favor abrir el voto si puede la moción pasa 6 a 1 muy bien si puede decirme su nombre y podemos escuchar su nombre mi nombre es muchos de nosotros venimos esta noche para hablar de lo que sentimos en nuestros corazones y no escucho en su voz en su plan que vamos a poder hablar con ustedes esta noche si van a poder pero no esta noche no esta noche no esta noche algunas personas tienen que hacer un esfuerzo muy grande para venir aquí y han tenido 90 días antes y hemos venido esta noche a hablar con ustedes la moción ha sido aceptada y ha pasado de forma unánime no no la audiencia todavía hay una continuidad para esta audiencia va a tener una oportunidad de hablar creo que la última vez que fue que tuvo una continuidad no fue la misma moción creo que esta es la primera vez que el aplicante pide una moción la vez pasada fue una moción por otras circunstancias es correcto sí sí es correcto la mayoría de los aplicantes madame alcaldesa el 8 de septiembre es viernes si puedes verificar si quien ha pedido la continuidad en la moción en la moción pasada no no creo que el aplicante en específico pidió una continuidad creo que tengo que ver y ver el tengo que ver el récord no recuerdo porque ha pasado muchos meses entonces no recuerdo exactamente así que esto va a ser la primera vez que el aplicante ha pedido una moción para una continuidad entonces el proceso requiere que lo permitamos que tienen una continuidad van vamos a poder van a poder ser escuchados el 20 lo siento que eso no es conveniente para ustedes pero tienen derecho de pedir al consejo una continuidad no es fuera de lo ordinario para el aplicante y que el aplicante pida una continuidad y que sea y no los vamos a tratar de diferente forma me gustaría también que los ciudadanos podamos tener nuestros dos o tres minutos yo quiero asociarme con su decisión esto es una audiencia pública está en el televisión el consejo ha tomado una decisión y no quiero que nos desviemos como institución ellos han venido por una audiencia pública y con toda nuestra fuerza hemos tomado una decisión y apoyo esta decisión y me confundo mucho esta ida y venida de los temas así que hemos tomado la decisión correcta no los voy a tratar de forma diferente ante alguien que viene ante el consejo que pide una continuidad les hemos dado esa continuidad hemos ido hasta pedir que nos hagan un reporte y que nos hagan un reporte de que van a hacer esa continuidad en 90 días y eso no es normal que le pidamos no es común que le pidamos este plan en la continuidad si no pueden regresar entiendo que han hecho un sacrificio pero también debe haber un balance y tenemos que asegurarnos que estamos haciendo las cosas de forma correcta y si no pueden regresar pueden escribir pueden escribirnos y lo vamos a leer yo leo casi todos mis emails todos los que puedo leer pero hemos estado de acuerdo en permitir este aplicante que tenga una continuidad a noviembre 20 hay algunos otros temas de los que quieran tratar esta noche si no muchas gracias a todos por venir damos por terminado este junta 8 30 en agosto o o o